Hola, mi nombre es Reina Fuentes, trabajo ya casi creo prácticamente tres años en BCB. Me gusta de esta compañía, aunque son unas personas que siempre tenemos un cubre de trabajo, nunca nos dejan desempleados, si nos reducen en una oficina siempre nos buscan una sustitución. Y para mí, pues yo nunca tengo problemas aquí, ellos tampoco, creo que han tenido muy pocos compres de mí. Y eso es todo, gracias.